Cristo me ama, me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo que es, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo que es, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, si, Cristo me ama, su palabra dice así,